Hola Cristina, oye que soy Justo, vamos a ver que te quería decir que he aprovechado que he ido a primera hora a los juzgados y he hablado extraoficialmente con el juez sobre ti. ¿Y por qué has hecho eso Justo? Pues para allanarte el terreno, pero vamos a ver, para que funcione la estrategia tienes que mantener mi versión. Dime, dime, te escucho. Marco Salaverría se aprovechó de ti al comprobar que estabas en una situación vulnerable por la pérdida de dos personas fundamentales en tu vida, Rodolfo y Lenin. Justo, no creo que eso haya sido muy buena idea. Es absolutamente creíble que Marcos te enredara para conseguir la libertad y un techo donde estar. Y que luego te dejó tirada cuando ya no te necesitó. Porque eso es justo lo que tú crees que ha pasado, ¿no? Vamos a ver, mira, lo importante es que si no te sales del guión, las cosas pueden salir bien. Sé que estás pensando en demandar a Mirabal, pero eso es incompatible con lo que te estoy planteando. Es que no me has dejado mucha opción, Justo. Yo solo quiero ayudarte. ¿Ayudarme cómo? Teniendo que admitir que estoy tan desesperada que he metido en mi casa a un asesino con tal de sentirme querida y acompañada. Bueno, ¿lo harás? Es muy triste saber que piensas eso sobre mí. Cristina.